Y sin más, creo que muchas gracias por participar. Esto es un asunto que nos interesa grandemente a todos los profesionales que trabajamos en el Centro de Emergencias Sanitarias, puesto que nuestra cartera de servicios nos corresponde, nos ha correspondido desde siempre que las emergencias colectivas son nuestras. Y, por lo tanto, la coordinación tiene que ser nuestra y la actuación, en la medida de lo posible, de las coberturas de los equipos tiene que ser nuestra y el apoyo siempre. Por lo tanto, por mucho que trabajemos en este ámbito, siempre nos queda por mejorar, siempre nos queda por avanzar y en eso estamos. Así que, por mi parte, no sé, Manuel Ángel, si quieres comentar algunos aspectos del desarrollo de la jornada. Vale. Sí, la sesión clínica es como son todas las sesiones clínicas, pero las recordamos, por si alguien no se acuerda. Con respecto a las preguntas, se hacen al final. Primero son todas las sesiones. Realizar preguntas por parte de los asistentes, abajo, en la parte de abajo de vuestras pantallas, os debe salir una zona de preguntas. Bien. Ahí las escribís y ya las contestaremos al final. Con respecto al chat que estáis preguntando que nos aparece, el chat no está deshabilitado, está funcionando. Muchas veces es un tema de deshabilitación del equipo en el que estáis o porque no lo tenéis visualizado. Abajo del todo, a veces salen tres puntitos que pone más. Picáis ahí y os sale la opción del chat. Vale. Y después, con respecto a los diplomas, una vez que acabe la sesión, registramos el listado de todos los que habéis estado y se cuelgan en GESFORMA. Y ya os aparecerá en el correo electrónico un mensaje para que entréis a GESFORMA y de ahí los podéis descargar. Y normalmente piden una encuesta de satisfacción para tal caso. Y si tenéis cualquier duda, me ponéis un mail y ya lo resolvemos. ¿De acuerdo? Pues nada, si queréis empezar los moderadores y ya empezamos directamente con el contenido. Por favor, el resto de panelistas, cuando estemos en las ponencias, apagar las cámaras y los micros. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muy bien, pues sin más dilación, damos paso a la primera ponencia de estas lecciones aprendidas. No quisiera, antes de nada, dejar de agradecer a nuestro director gerente, Fernando Ayuso Batista, que excusa su ausencia por problemas técnicos en conectividad. A Manuel de la Cal Ramírez, por el impulso que da a estas sesiones y que haya incluido dentro de los contenidos de ellas, a la atención a múltiples víctimas. Y, por supuesto, a los panelistas que nos acompañan, que han preparado desde su experiencia con muy poco tiempo para poder exponer los temas que vamos a tratar. Gracias a Joaquín, que desde Cataluña, desde Barcelona nos acompaña, y a Juan Chávez también, porque compartimos la tarea esta de, de alguna manera, coordinar a este grupo. Gracias también, porque no podía ser menos que, desde los procesos, se entienda que la atención a las emergencias colectivas es algo fundamental en esta empresa, y que no solamente, porque lo recoge así el decreto en donde se nos constituye como los primeros intervinientes, sino por el papel que jugamos tan importante, todos lo sé, en la organización inicial en el CAO. Tengo el gusto de presentar al doctor Roberto Jiménez Guadarrama, le conozco desde que nos incorporamos a la EPE en el año 98, y desde entonces soy conocedor del acervo que tiene, los conocimientos que tiene en materia de emergencias colectivas y catástrofes. Él lo expresa así, en una página que podéis conocer, que es e-medioemergencia.net.com, que es un referente desde el buscador, lo veréis, que está de los primeros que aparecen en el ranking, con lo cual nos da una idea del nivel de consulta que tiene. Luis Roberto Jiménez Guadarrama es médico, ya digo, que tiene experiencia en EPE desde el CES, perdón, 061, desde el año 98, es médico de familia, y además ha, entre todas las actividades que desarrolla, es máster europeo en medicina de emergencias y catástrofes, desastres por la Universidad de Novalo en Italia, y además colaborador muy estrecho con la Facultad de Medicina como docente, y también con el Colegio Medina. Es un referente en todas las bellas situaciones que hemos tenido en Granada y en Andalucía, por su inquietud, su curiosidad, su creatividad, que es uno de los aspectos que yo quiero destacar más, y que se distingue, porque es un referente para nosotros, perdón que le pase tanto el cepillo, pero es la admiración que sentimos por él, por la capacidad que tiene de creatividad, de educación y de investigación, en esa continua, en el mundo de las emergencias colectivas. No todo es doctrina, sino vemos cómo incorporamos innovaciones que hay, gracias a profesionales que, como él, nos están manteniendo al bien. Tiene ahora la palabra, nos va a hablar, ya le dejo a él, de las lecciones aprendidas en materia de terremotos. Gracias, Luis Roberto. Gracias a ti, te debo una cerveza. Bueno, vamos a abrir la presentación. Bien, nuestra oportunidad de aprender lecciones la tuvimos en el año 2021, con una serie de terremotos que luego supimos que aquello se llamaba enjambre de Sismi. Teníamos múltiples terremotos en un día, en total más de 3.000 terremotos a lo largo de varios meses, y eso hizo que la gente tuviera que salir a la calle con temor y el sistema tuviera que prepararse por la posibilidad de tener algún evento más grave. Se preparó un plan de actuación sanitaria ante la actividad sísmica de la Junta de Andalucía en el que cada institución decía que es lo que haría en caso de tener un gran terremoto. Y si nos fijamos en lo que dice el ciclo de la coordinación de ejercicios que recomienda la OMS, después de evaluar el riesgo y las capacidades y planificar, hay que implementar los planes y evaluarlos y corregirlos. Esto está muy bien, pero nos tocó en un momento especialmente delicado. Los objetivos que vimos que teníamos que cubrir eran estos, familiarizarnos con el plan hospitalario de emergencias externas, ver qué déficit había, que el hospital viera y el sistema viera qué cuellos de botella podía haber en los circuitos de pacientes, mejorar la comunicación entre los actores del plan, aumentar la colaboración, probar un sistema de gestión centralizada. Al pensar que podía haber varios puntos, la dispersión de los pacientes no podía hacerse de manera individual, sino que tenía que estar centralizada. Practicar la gestión de los recursos y especialmente la posibilidad de que se cayeran las comunicaciones y tener que gestionarlas de tránsito. Muy bien, eso, ¿cómo podíamos practicarlo? Pues era, como decía, un momento delicado, porque estábamos todavía en pandemia y no era fácil mover personal, juntarlo, era una situación un poco delicada. Quisiera hacer una distinción, que a veces en emergencias nos cuesta trabajo, el distinguir qué es un ejercicio de una exhibición. Nuestros simulacros tienen cierta tendencia a convertirse en exhibiciones de material y despliegue de medios. Y en realidad un ejercicio es el proceso para adquirir, desarrollar y mantener habilidades o capacidades. Son cosas que podemos considerar distintas. Muy bien, ¿qué opciones teníamos? Pues hay ejercicios que podemos decir que están basados en operaciones. Hay ejercicios muy simples, que son prácticas, instrucciones o adiestramiento, en los que una institución practica algo en concreto. Un nuevo material que ha recibido, el despliegue de un puesto médico avanzado, un puesto cemitario avanzado, en una sala de coordinación, reorganizarla. Son cosas parciales, concretas, que se pueden hacer sin demasiada historia. Hay otros que pueden ser juegos o competiciones. Estamos acostumbrados a verlo en el mundo de la RCP, los campeonatos de RCP. Algo parecido se podría hacer también. Lo más habitual en nuestro entorno, al menos en nuestra zona, son los ejercicios funcionales. Son simulacros realistas, con múltiples instituciones, en las que no se mueven demasiado los vehículos, están cerca del sitio y salen desde poca distancia, los tiempos están comprimidos y tal. En estos casos, pues, se utilizan controladores y observadores. Y luego están los simulacros a Tutiplin, en generales o Full Scale, en los que se hace movimiento de vehículos, se cortan calles, implica, en cierto modo, a todas las acciones. Por contra, tenemos los ejercicios que podríamos llamar basados en la discusión. Hay varias posibilidades. Uno sería el seminario. Se ponen unas presentaciones y se discuten planes, procedimientos, etc. Lo bueno que tienen es que hace que todo se ponga más o menos en sintonía y tenga un marco común de entendimiento y conocimiento. Otro podrían ser los workshops, que son un conjunto de actividades en las que hay unas presentaciones, después se hacen trabajos en pequeños grupos, quizá en estudios de casos. Y este tipo de ejercicio basado en la discusión está bien para buscar consenso, recoger información y perfeccionar un plan. Es una buena opción. Y, por último, están los ejercicios de sobremesa, o gabinete, que es lo que vamos a tratar aquí. Cada participante desempeña su rol, se parte de una determinada información y, a partir de ahí, se van inyectando, se van introduciendo sucesos que el personal debe resolver, cada uno desde su rol. Se toman decisiones en tiempo real, todos toman conciencia de lo que ocurre y mejoran su implicación en el tema. Un modo muy simple de hacer algo así puede ser simplemente una presentación. Todos alrededor de una mesa se ponen una presentación, se ponen un caso y se van añadiendo sucesos. Y los que están alrededor de la mesa dicen cuál sería su función, qué es lo que harían y van repasando el plan. Desde pequeñitos estamos acostumbrados a jugar, a tocar las cosas, a moverlas. Y, entonces, cuando lo hacemos, cada elemento ocupa su lugar en el mundo. Este tipo de ejercicios de gabinete se pueden hacer de esa forma simple, pero nos implicamos más cuando son algo que uno pueda tocar. Cochecitos, que son muy útiles, por ejemplo, para practicar la sectorización en un evento con sustancias peligrosas o para ver el movimiento de vehículos, dónde se aparcarían, etc. Hay otros sistemas, como este, que le llaman de galletas, de jengibre, porque parecen galletitas de jengibre. Son figuritas en las que aparecen los datos del paciente. Cuando están, son ambulantes, se pueden quedar de pie y se puede hacer todo el juego del circuito de pacientes. Nosotros conocíamos de un proyecto europeo en el que participamos hace ya unos cuantos años, un sistema conocido como Emergotrain. Es desarrollado por suecos y consiste en unas figuritas que se pegan en un tablero magnético y el personal va moviéndolo, tomando decisiones, hablando sobre el tema. Tableros magnéticos que representan espacios, espacios que se tienen que distribuir, figuras magnéticas que son pacientes e intervinientes. Lo bueno que tiene es que se reproduce el entorno de trabajo y cada uno asume su rol. Se plantea un escenario, se toman decisiones y van aplicando los planos. Es un modo de aprender y practicar la gestión de recursos y los tiempos. Lo bueno que tiene es que facilita la toma de decisiones, uno aprende a delegar tareas, a compartir información con los otros jugadores, a asignar recursos y también a evaluar y a tratar algo. Muy bien, pues no, decidimos por algo así. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Pues había que diseñarlo, ejecutarlo, evaluarlo. Tras el ejercicio había que hacer un debriefing en caliente, una evaluación final y a partir de entonces qué se iba a hacer para mejorar el plan que se estaba aprobando. Lo que necesitábamos eran unos tableros magnéticos que, como os he comentado, lo que hacen es reproducir las zonas asistenciales, las urgencias, los quirófanos, los boxes de críticos. Replican los recursos en cuanto a espacio y a personal disponible. Y unas figuritas que nosotros llamamos Gordonchos que son parecidas a estas. Bueno, parecidas no son estas. Cada figura está identificada como un número y por la parte delantera tienen los datos necesarios para hacer el triaje inicial. Este, por ejemplo, es un paciente que está consciente, camina y tose. Y por la parte trasera los datos que nos permiten alejarlo un poquito así. Los datos que permiten hacer un triaje avanzado del paciente y ver que lesiones son las que tiene y además datos de filiación. Esos datos de filiación permiten que uno pueda también hacer un tracking de los pacientes a lo largo de los círculos. También teníamos intervinientes. Este sería un enfermero de hospitalaria, un anestesista, un médico de urgencia y había varios juegos de ficha. El hospital lo implicamos a los hospitales como es natural y necesitaba tener por un lado participantes y tenía que escoger qué roles eran los que quería entrenar. Recomendábamos el jefe de guardia que es evidente, adjunto señor de puerta o la supervisora de enfermería, el jefe de turno de enceladores, personas que tienen que desempeñar un papel de gestión de recursos y se dividían en dos equipos. Uno que son los operativos que toman decisiones a pie de urgencias, podríamos decir que desarrollaban la táctica del ejercicio y gestores del hospital que tenían que ver la estrategia. Estos últimos reunidos en un gabinete de crisis y desde fuera necesitan una estructura que les ayude a desarrollar el ejercicio, facilitadores y observadores. Los facilitadores lo que hacían era explicar las normas del juego e introducir los distintos problemas que tenían que ir solucionando. Aparte de esto necesitaban teléfonos móviles y fijos porque debían hacer las comunicaciones en real, chalecos identificativos y un tablero para las urgencias, los espacios de la urgencia. Otro para el hospital, los espacios que interesaba practicar del hospital, las camas, la UCI, la REA, quirófano y debían tener disponibles los profesionales que en esa hora, en la hora en la que se iba a hacer el ejercicio estaban disponibles en urgencia. Además, una tabla de retardo donde cada recurso que se está utilizando se aparta y se tiene durante un tiempo determinado, se puede hacer o con un cronómetro apuntando la hora de entrada y salida o utilizando un pequeño temporizador que además son magnéticos y se pueden pegar al panel. El gabinete de plis y un papelógrafo para tomar anotar sus decisiones y las reglas eran que el ejercicio empezaba a la hora del ejercicio. O sea, el terremoto ocurría en ese instante. En el hospital había el personal y las camas que en ese momento había de verdad en el hospital y lo mismo con los quirófanos y el personal del resto del hospital. Es decir, que además tenían que hacer un recuento rápido de todos los recursos de los que disponían. y para eso tenían que llamar a quien tuvieran que llamar. Si usaban un recurso este quedaba bloqueado durante el tiempo de que se estableciera que iba a ocuparse. Además, en un determinado momento del ejercicio se simula una pérdida de las comunicaciones y a los distintos hospitales y a puntos de decisión se acercaron enlaces de comunicaciones de protección civil con equipo portátil que llegaban al hospital y tenían que buscar al gerente del hospital al jefe de la guardia para presentarse a él. El facilitador en el caso del hospital lo que les decía era algo así que ustedes conocen su plan pero nosotros les sugerimos que evalúen los daños y estructuras inoperativas vean pronto cuántas camas y quirófanos tienen organizen sus espacios den altas hacia arriba o hacia afuera altas a planta o a la calle establezcan zonas de expansión donde pondrían ustedes sus zonas de expansión de triaje y cómo harían los distintos circuitos se les animaba a utilizar chalecos e incluso usaron altavoces para simular que estaban dando los mensajes que había que dar al personal de la sala de espera para que si no era nada grave acudieran a su centro de sala ¿Cómo se desarrollaba dentro del hospital? Pues el facilitador cogía la figura la ponía en la zona de triaje y el personal que ellos hubieran decidido que iba a hacer el triaje a la puerta del hospital decidía su prioridad y lo pasaba al interior si este paciente ocupaba un box estaría bloqueado el box hasta que se termine la evaluación del paciente y era un tiempo predeterminado si entraba en quirófano este quirófano estaría ocupado durante el tiempo predeterminado y esto se marcaba en la pizarra de retar había una sala de crisis que debía estar escogida de antemano se debía llamar al personal de refuerzo tenían que identificar y controlar cuellos de botella y les animamos a que hicieran un triaje de quirófano de ataque y de rayos y que recordaran que el tipo de cirugía que se debía hacer era una cirugía de control de daño lo justo para que el paciente sobreviva este fue el escenario en uno de los hospitales se implicaron varios hospitales hicieron su diagrama de cómo estaban distribuidas los espacios en su hospital varias pizarras de la planta como comentaba antes de la planta de plantas de urgencias etcétera la UCI eso en el hospital la parte de la hospitalaria tenía unas necesidades similares pero nuestro tablero lo que debía simular era el punto de impacto el hilo de herido en la zona de triaje el puesto sanitario avanzado el redil de verde un tablero de evacuación y de recursos y una tabla de retardo además convenía tener disponibles mapas de la zona para ver en qué ubicación íbamos a pedir a las provincias colentantes que acudieran con sus recursos de soporte se facilitaba documentación de evacuación y hojas asistenciales para poder hacer todo el papeleo que se relaciona con los accidentes a múltiples víctimas así como tarjetas de triaje para utilizarlas como historia clínica de los pacientes que estaban viendo de los muñequitos que estaban viendo como modo de marcar el triaje utilizamos marcadores de papelería de papel que vienen con colorines y que se pueden poner con facilidad pegados a los muñequitos el personal estaba uniformado con sus chalecos y de distintas instituciones había un mando médico triaje evacuación un responsable de las comunicaciones que iba haciendo la afiliación y el envío de la comunicación al centro coordinador lo que hicieron fue repartir funciones ejercer remando hacer el triaje de los gordonchos filiarlos y comunicar los traslados al centro coordinador en el centro coordinador se habilitó una sala que es para formación de los efectores de recursos separada del sistema principal en el que se podía hacer la práctica a esta sala con personal aparte exclusivo para el ejercicio llegaba toda la información de la afiliación de los pacientes comunicaba a los hospitales en tiempo real que era lo que les iba a llegar y los activaba los desactivaba etc con gestores un coordinador de sala los recursos disponibles también en una pizarra magnética desde aquí se activó el plan se contactó con los recursos se comunicaron los traslados y se gestionó la dispersión de los pacientes para evitar saturar un único hospital y además hubo un un centro de coordinación operativa en el que desde el delegado de salud el responsable de 112 el entonces responsable de catástrofes de la la comunidad autónoma y el jefe del servicio provincial el director del servicio provincial tomaban otro tipo de decisiones la activación de recursos provinciales y autonómicos la gestión de comunicación con los medios y redacción de las notas de prensa este fue otro de los aspectos que se practicó y también recogieron información para instancias superiores para instancias autonómicas o nacionales el ejercicio nos permitió que todos los hospitales públicos y privados de la provincia se implicaran sabían en qué consistía tuvieron que revisar el plan vieron cómo les afectaba a ellos cómo tenían que activar a su jefe de guardia reorganizar su urgencia etcétera y participaron algo que a menudo no se ve tan involucrado en un ejercicio que son los directivos los directivos tuvieron que tomar decisiones sobre dónde asignaban un personal y dónde creaban espacios nuevos los departamentos de comunicación también tuvieron que trabajar preparando las notas de prensa y trabajaron mano a mano protección civil y otros órganos de gobierno es una manera segura y al de trabajar no implicaba demasiado contacto durante la pandemia y además no hay movimiento de vehículos etcétera que puedan causar situaciones de riesgo se alcanzaron todos los rincones que un simulacro convencional no toca los participantes al jugar de esta manera tienen una visión de conjunto que les permite tener una perspectiva diferente si tengo que decir algo de estos ejercicios de gabinete es que son creo que esta situación nos enseñó que son muy útiles que podrían servir como parte de un curso en uno de los talleres que pueden servir para practicar un plan que queremos repasar y depurar y que yo los añadiría como una de las fases para preparar un ejercicio a estala completa o un ejercicio funcional primero se habla por ejemplo unas sesiones sobre sustancias peligrosas después se hace un workshop después un ejercicio de gabinete y por último el ejercicio funcional así todas las partes de intervinientes van a poder tener una implicación mayor lo bueno que tienen es que cada jugador se familiariza con su rol con los planes y desarrolla y perfecciona su papel son ejercicios sin peligro sin espectáculo también pero con la con la perspectiva que nos da la vista y eso es todo espero que les haya sido de utilidad muchas gracias doctor Jiménez Guadarrama Luis Roberto es imposible en menos tiempo y de manera tan didáctica mostrarnos cómo han desarrollado esa nueva metodología de entrenamiento aprendizaje y de simulación que hay que decir creo yo que fueron dos ocasiones en las que se puso en marcha en el contexto real de un enjambre síndico participaron todos los hospitales masivamente aprendieron la metodología gracias a a la explicación que nos dio las instrucciones que que dio el doctor Jiménez Guadarrama y la asumieron participaron hasta voluntarios pro roja o sea que es algo que es asumible no tiene límite en cuanto a los escenarios y hago esta presentación un poco para las preguntas que hay que me parece un método bastante útil no sustituye a otro si no lo complementa y y está muy bien muy bien explicado muy bien adaptado espero que sea una herramienta y que siembre también la curiosidad en los que nos están escuchando ahora doy la palabra al presentador al doctor Juan Chávez Vinagre de Servicio Provincial de Huelva que que hará las presentaciones del doctor Israel Bellanato recordar por favor las preguntas al final gracias muchas gracias el adiós muchas gracias a Luis Roberto muy interesante mira quería Luis Roberto como hemos comentado antes miembro de la comisión de catástrofe del 061 de Andalucía por vocal por Granada y quería hacer referencia a los restantes miembros de la comisión si me lo permitís con nosotros está Miguel Muñoz que es enfermero de Sevilla y que ejerce de secretario de la comisión y está con nosotros como panelista el resto de los miembros de vocales y de los miembros de la comisión son de Almería María Belén Salinas de Cádiz Javier Longobardo de Córdoba Isabel María Montero de Huelva Joaquín García de Jaén Luisa Martínez de Málaga David López y de Sevilla José Luis Lozano y todos ellos bueno pues están trabajando con mucha ilusión para avanzar en este en estos temas de las emergencias colectivas quería continuar con la presentación de Israel Bellanato que aunque no es miembro de la comisión de catástrofe si es del grupo de de trabajo de los procesos asistenciales de trauma grave es un profesional con una grandísima experiencia clínica pero también docente significativamente ha trabajado en el soporte vital avanzado cardiológico en trauma en la simulación robótica en todos los temas derivados del e-learning y ha ejercido su labor docente en instituciones como la universidad colegios de médicos fundaciones ya empezó hace mucho tiempo y tuvimos la oportunidad de trabajar junto en la fundación y avante ahora continúa él en progreso de salud o en el instituto de seguridad de emergencia y seguridad de Andalucía de emergencia y seguridad pública de Andalucía es además formador de formadores de estos temas que le preocupan del soporte vital avanzado cardiológico del trauma y de la simulación clínica bueno Israel nos va a comentar con ocasión del accidente de tráfico de Almonte que se produjo el 1 de mayo de este año en el que se volcó hubo un accidente en el que volcó un autobús y se vieron afectado 40 personas eh creo recordar que la llamada se recibió en el centro coordinador a las 6 y 21 de la mañana e Israel Bellanato estaba de médico coordinador aquí en el servicio provincial 061 de Huelva Israel todo tuyo buenos días espero que se me oiga y que se vea la diapo que quiero que se vea si tenéis cualquier problema pues os invito a que me interrumpáis tanto por audio como por vídeo bueno esperando la presentación que iba a ser mi jefe pues comentar que cuando me llamó Miguel Muñoz y cuando me se puso en contacto conmigo Juan para preguntarme cómo querían que me presentaran en la en la webina recta yo dije que como médico del 061 hoy no estoy aquí porque sea experto de nada hoy estoy aquí porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado es decir como trabajador que soy del centro de emergencia sanitaria 061 pues esa mañana estaba yo en el centro coordinador coordinando y creo que el enfoque real de esta sesión es compartir nuestra experiencia y hacerla provechosa para el resto de compañeros es decir que haya una cierta amigabilidad cuando ellos se enfrenten a una situación similar y que ellos tengan una como una experiencia previa o por el mal rato que pase un compañero la verdad es que el impacto inicial por mucha formación que uno tenga es un mal rato ¿por qué? porque es como cuando decides organizar algo cuando ya ha empezado a suceder va siempre por detrás entonces ir siempre por detrás es generador de estrés tanto para mí como para los compañeros teleoperadores ¿no? ¿por qué sale bien? pues eso lo vamos a ir desglosando ¿vale? ¿de qué se trata? se trató de un accidente de autobús en en Almonte eso era el día empezaba mayo era el día 1 de mayo y trabajadoras temporeras salen de San Juan del Puerto en dirección hacia Almonte y y ese día hacía una niebla espesísima que no es para justificar pero creo que fue el el detonante del accidente ¿por qué hay que incidir en lo de la niebla espesa? porque la niebla espesa explica muchas circunstancias que se dieron ese día el punto kilométrico 16 de la 484 la rotonda acceso al monte y eso para Huelva son 53 kilómetros que si usted lo pone desde el navegador le van a salir que tarda 37 minutos y si lo pone desde Sevilla son 62 kilómetros y le sale que tarda 52 minutos aunque es verdad que tenemos conductores muy experimentados con grandes capacidades y digo conductores porque es una parte de del perfil de un técnico de emergencia sanitaria engloban muchas muchas habilidades pero creo que esa es una fundamental que es hacer sentir seguro al equipo cuando cuando es desplazado a alta velocidad bien el que haya esa niebla espesa nos hace nos facilita pensar que esos 37 minutos y esos 52 minutos que van a tardar los recursos más alejados en llegar son reales ¿por qué? porque no podemos correr porque no hay visibilidad son las 6 y 25 de la mañana es decir ahí hay una ventaja yo todavía no estaba pensando en terminar mi turno porque mi turno termina a las 9 lo cual podría haber sido un condicionante psicológico en ese momento el resultado final fueron 39 heridos 22 de ellos leves más una chica que se quedó allí éxito desde el inicio intervinieron los dispositivos de cuidado crítico y de urgencia los servicios de urgencia de atención primaria 061 la red de transporte urgente los hospitales de Sevilla y de Huelva luego compartiré decisiones que tomé sobre la marcha insisto va siempre por detrás intervino policía local de Almonte la guardia civil de tráfico los bomberos y la red de mantenimiento de carreteras algún personal de protección civil también se personó en el lugar y evidentemente miembros del 112 para comprobar la correcta realización de todas las de todas las actuaciones bien cuando uno está en la sala de coordinación no tiene imágenes solamente tiene letras letras que le aparecen en la pantalla imágenes que te aparecen en un cuadrante de las unidades que tienes disponible es decir no tienes ojos tus ojos son las llamadas que entran y la comunicación con los equipos y en eso en esa confianza tienes que trabajar para ayudarte nuestra empresa tiene este procedimiento procedimiento PG55 que no lo deberíamos de saber vale el 55 transmite que por delante hay 54 procedimientos más entonces yo tengo la cabeza bastante grande pero eso de manejar al dedillo 55 procedimientos se me escapa y creo que cuando digo se me escapa a mí posiblemente para compañeros que sean capaces de reconocer que también se les escapa eso quiere decir que ese procedimiento que yo voy a poner ahora esquematizado pero aún así vais a ver que es muy denso generaba una barrera para mí ¿por qué? porque tenía muchas letras y yo tenía que buscar las soluciones inmediatas en cuanto a mis actitudes mis actuaciones a realizar y las de la sala de coordinación en ese procedimiento cuando habla de emergencia colectiva pues si resumimos eso una desproporción entre los recursos que vamos a tener y las necesidades que tenemos que cubrir cuando hablamos de incidentes de múltiples víctimas pues estamos en eso 360 víctimas el tiempo es menos de 6 horas para resolver la situación lo vamos a resolver con emergencia con recursos de emergencia convencionales y un ejemplo serían los accidentes múltiples de tráfico como el que aconteció ella mañana cuando hablamos del plan territorial de emergencia que también aparece en este procedimiento pues lo que es como un documento rector de cómo debemos de elaborar implantar y mantener nuestro plan de emergencia en cuanto a asistencia sanitaria y a nosotros a ese plan le hemos llamado el procedimiento ecocharly de emergencia colectiva nuestro procedimiento ecocharly si lo resumimos de todo lo que viene en ese proceso en ese documento pues sería la asistencia sanitaria desde el punto de vista extra hospitalario el nivel de emergencia sanitaria tal y como aparece en esos documentos nos quedaríamos con que un nivel 1 es por debajo de 10 víctimas potenciales un nivel 2 estamos entre 10 y 60 víctimas y nos vamos a apañar con los recursos de la provincia y un nivel 3 cuando más de 60 víctimas y necesitamos recursos de otras provincias bien imaginaros yo con ese tochito en mi mano estoy buscando el nivel 2 y el nivel 3 y a mí ahora hablaré de la primera llamada pero mi primera llamada a mí me surgía la posibilidad del nivel 2 que sería entre 10 y 60 víctimas pero como vuelva es lo que es en cuanto a recursos sabía que me iba a resultar interesante tirar de Sevilla bien tengo que decir que gracias a Dios aquella mañana tanto Sevilla como Cádiz estaba enriquecida con grandes profesionales con un gran sentido común que para eso están los procedimientos para evitar o minimizar el impacto que puede tener la falta de sentido común en los profesionales en aquel día coincidió que todos tenían sentido común es decir ese primer pensamiento que tuve yo pensando si eso era un nivel 2 o un nivel 3 por si acaso en otras provincias me limitaban el uso de recursos después me di cuenta que no tenía sentido porque compañeros inmediatamente se pusieron disponibles para lo que hiciera falta y ahora contaré algunas anécdotas concretas de situaciones que tuve en la sala y que me hicieron sentirme orgulloso de los compañeros que tengo tanto en Cádiz como en Sevilla la primera llamada esta diapositiva pongo como nos imaginamos o como se imaginan los usuarios que ellos llaman vale y ahora os voy a poner como fue realmente la llamada entra una sola llamada recuerdo que esa mañana hacía una niebla tan espesa o más como la que ha amanecido hoy en Sevilla o por lo menos en el Jarafe que donde estoy yo y eso podía explicar que fuera esa única llamada la llamada es una chica por la voz parece joven que lo único que dice es que ha habido un accidente de autobús le pedimos que nos que nos concrete cuántas cuántas víctimas pueda haber y nos dice que ya le ha llamado y que no sabe que qué es lo que tiene que decir uno para que vayamos le insistimos y ya las preguntas empiezan a simplificarse cuando cuando estás hablando con una pared no con una persona entonces la pregunta siguiente es cuántas personas van en el autobús tampoco no me voy a subir en el autobús la expresión es qué es lo que tiene que decir uno para que vengáis ustedes vale esa irritabilidad tenemos a a ese muchacho que he puesto ahí con la gorra que sería nuestro teleoperador que a pesar de que le estén dando con la fusta de que sepa que le están midiendo los tiempos de que le sepa que sepa que le están valorando su capacidad para concretar los comentarios que hace un llamante que no sirve absolutamente para nada solamente para saber que ha ocurrido algo es capaz de mantener la integridad emocional y conseguir sacar todos los datos muchos dirán es su trabajo y yo digo sí pero si tenéis experiencia en sala de coordinación sabéis que todos no son iguales bien pues primer punto para sentirme orgulloso de los compañeros que tengo la teleoperadora que estaba coordinando aquella llamada supo aguantar campear temporal y sacar los datos que nos podrían haber servido con los datos que nos dan activamos al swap de de Almonte y ya preveyendo que es un accidente de autobús activamos al DECU que está en Bollullo de Bollullo del condado que está bastante alejado lo prealertamos y le decimos que se vaya acercando primero porque el swap va a tener menos experiencia en la resolución de estas situaciones y segundo porque si al final no había herido pues no pasa nada e interrumpimos la unidad y la devolvemos a su base y alegría para el compañero que también seguro que estaría pensando que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado bien seguimos con el documento activamos el plan y vuelvo a quitar un montón de letras se me queda que yo como coordinador que tuve la suerte de coger la primera llamada porque también ese es otro problema que podíamos haber tenido que otro coordinador me hubiera contado de que iba y bueno sabéis que las medidas no siempre son tan completas como quisieramos como hubiera contado lo que él interpreta que ocurría en este caso yo tenía información directa insisto de ese alertante que tampoco era muy aprovechable yo tipifico como emergencia colectiva lo que mi operador anticipa había tipificado como accidente de tráfico yo digo bueno pues eso es un autobús y me da igual eso va a ser una emergencia colectiva el plan estipula que si se trata de un suceso sin confirmar lo activamos en fase de preemergencia y si es un suceso confirmado o estimamos que va a ser de gran magnitud lo codifiquemos ya en fase de emergencia vale en este caso vuelvo a lo mismo da un poco igual cuando estás rodeado de un montón de profesionales ya sea directamente en presencia física o ya sea a través de la línea telefónica con una alta capacidad de sentido común y como ya uno lleva mucho tiempo trabajando insisto eso no siempre ocurre vale pues aquella mañana no sé alguien decidió que algo algo pasaba que todo el mundo tenía una alta una alta capacidad de sentido común seguiré contando de más situaciones que se dieron en ese sentido bien cuando la emergencia es confirmada el plan recupera recomienda el bloqueo y dejar un coordinador y tres operadores que salgan del desborde para dedicarse exclusivamente a esa emergencia colectiva bien hasta ese punto no puedo llegar hasta que no llegue algún recurso que me transmita esa información de forma correcta bien cuando yo estoy haciendo ese plan de activación vuelvo a quitar otro montón de letras cuando yo estoy haciendo esa esa activación del plan llega la patrulla de la guardia civil antes de que llegue incluso el swap del monte que insisto el swap del monte está al lado vale al lado bien pues la guardia civil cuando llega me transmite una información que si es crucial para para el resto de de la jornada que es que ellos han entrado y que hay una una chica que ellos creen que está fallecida que si hay muchas muchas chicas que han bajado del autobús que hay chicas que no se pueden mover y que hay chicas que hay una chica que está fallecida con esa información yo ya sé que estoy en fase de emergencia yo ya sé que voy a necesitar recursos de de Sevilla sé que tengo que activar los retenes y sé que que será útil la activación de la de la unidad que que tenemos para para atender las emergencias colectivas vale que igualmente los compañeros que trabajan en en la hubis móviles saben que debemos de conocer perfectamente donde se ubica todo el material de esa unidad y debemos de saber perfectamente cómo se despliega todo ese material igual que hacemos con la unidad de uvi móvil en la que nos juntamos y si alguno es capaz de de hacer introspección pues sabe que eso no es exactamente así es decir eso sería lo deseable pero no es lo real vale y eso va a justificar decisiones que yo voy a tomar a a continuación ¿de acuerdo? bien ¿qué nivel tenemos? pues tenemos un nivel 2 quito todas las letras y nos quedamos con un accidente de autobús con pasajeros en vías rápidas o vías interurbanas esa es nuestra situación y eso sería al menos un nivel 2 para mí es un nivel 2 desde el punto de vista del número de víctimas pero evidentemente es un nivel 3 desde el punto de vista de los recursos es decir yo necesito los recursos que se viven bien cuando buscamos el algoritmo nos dice que tenemos una situación confirmada o en riesgo activamos el fase en fase de emergencia yo me quedo como coordinador de la emergencia planteo cuál es el nivel de emergencia sanitaria en este caso un 2 o un 3 me da igual insisto porque mis compañeros no son rígidos mentalmente y todo el mundo se coordinó a la perfección redistribuyo las funciones en mi centro coordinador y aquí ya primera puntualización a esa hora a las 6 y 25 y hasta las 8 de la mañana en Huelva hay dos teleoperadores y un coordinador solo y exclusivamente la limpiadora entra a las 7 y media pero no es aprovechable vale vale gasta broma para decir que ahí si tuve yo poco poca mano izquierda porque quizás tendría que haber tirado más de las salas de Sevilla en cuanto a del operador vale ahora os cuento de todas maneras porque incluso en eso me ayudaron desde Sevilla y Italia y activación de los recursos según la emergencia con a estas alturas de la mañana pues ya sé que he activado a los retenes y el equipo de emergencias de Huelva lo he mandado con la UbiMovil ¿por qué? pues porque no estoy aquí ni porque sea experto en trauma ni porque sea experto en soporte vital ni experto en catástrofe ni nada estoy aquí porque tengo experiencia como trabajador de UbiMovil y sé que tengo más fuerza con mi UbiMovil que con el vehículo de catástrofe ¿por qué? porque me manejo mejor en 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 la en el material de la UbiMovil ¿qué hago? pues activo a los retenes y y cuando activo los retenes pues tengo una una sorpresa mi sorpresa es que hay el compañero de que está de retén de de médico vive en la localidad de Almonte el compañero que está de retén de enfermería sale desde el aljarafe y el compañero que está de retén de técnico sale de la localidad de Aljaraque que está a pocos kilómetros de del servicio provincial de Huelva ¿cuál es la decisión que tomo? pues la decisión que tomo puede ser o no compartida es que el médico no se va a incorporar en el servicio provincial se va a ir directamente en su vehículo o andando incluso a a la catástrofe el el enfermero se tendrá que ir directamente porque no tiene sentido que vaya desde el aljarafe sevillano hasta Huelva para después volver hacia atrás y y el técnico recogerá el vehículo de catástrofe y lo acercará al lugar porque cuando llegue todo ese personal si tiene sentido el vehículo de catástrofe porque si tiene sentido disponer de todo ese material insisto cuando llega el equipo de emergencia allí ya está el swap que tiene su material el dispositivo de cuidado crítico de urgencia que tiene su material y la uvi móvil que también lleva su material también con ese material funcionaron muy bien y ahora os cuento las impresiones que nos transmitían por teléfono esto sería la fase de emergencia que insisto duró nada duró hasta que hasta que llegó el guardia civil e informó más concretamente de las víctimas en la fase de emergencia tengo que hacer estas tres cosas coordinador de la emergencia colectiva soy yo el nivel de emergencia sanitaria insisto dos o tres y redistribuir las funciones bloqueo a las dos teleoperadoras de mi servicio provincial y olvido buscar un teleoperador en Sevilla o en Cade bien ese olvido podría haber salido mal si las teleoperadoras no hubieran hablado entre sí y por qué se acabaron entre sí porque me me mandaron una llamada que había entrado en Huelva de un problema en la sierra me mandaron un requerimiento y el requerimiento es una herramienta que sigo sin entender es un timbre que genera un estrés importante y que además o lo contestas o no te deja es decir es impresionante cómo te puede estresar ese timbre cuando una operadora pues sencillamente no se ha enterado no le ha dado tiempo de enterarse de lo que está pasando en Huelva solamente le digo no te puedo atender tienes que mandarlo a otro coordinador hay una emergencia colectiva en Huelva y necesito estar solamente para esa emergencia colectiva a partir de ese momento no me volvió a entrar ningún ningún otro requerimiento y ninguna otra llamada vale y yo sí había hablado con con Sevilla para para pedirle disponibilidad no recuerdo ahora bien de dónde venía ese requerimiento pero sí es cierto que fue ese único primero y después se acabó evidentemente esa compañera teleoperadora habló en su sala y dijo oye que no me había enterado yo de esto y es frecuente vale estamos operadas trabajando estamos con un alto nivel de estrés gracias a a la colaboración de de los alertantes y o a la falta de colaboración de los alertantes y ese nivel de estrés haces que te concentras pues en esa llamada y puedes perder la perspectiva de lo que está ocurriendo a tu alrededor y entonces decir eso que esa teleoperadora pues creo que transmitió que estábamos en una situación límite o límite en el servicio comercial de vuelo yo había hablado con Sevilla para preparar disponibilidad de la uvi móvil de uvi móviles de ellos y me preparan la uvi móvil de Triana que era la que se incorporaba de nuevo por la mañana para que fuera la que nos apoyara y Cádiz no me dio tiempo de llamarla el sentido común es tan bueno que hay gente que mira las pantallas y el compañero que está en coordinación en Cádiz me alerta de que a las 8 o un poquito antes de las 8 van a tener disponible su helicóptero y que me lo va a dejar amarrado por si a mí me hiciera falta porque quiero hablar de esto porque al final no usé el helicóptero porque la insisto la niebla era extremadamente densa pero si es verdad que una cosa es saber trabajar y otra cosa es saber estar disponible y no pretender ser el protagonista entonces agradecer a este compañero de Cádiz pues esa diligencia con la que actuó no esperó a que yo le pidiera esa ayuda sino que de momento ya se ofrecía dirigente igual que Mila que era la operadora con la que hablé de Sevilla pues también lo mismo oye que aquí está Lobby Móvil que te vamos a dejar esta y está esto disponible ¿vale? también hay una llamada en la que Mila se interesa por la situación de nuestra sala y bueno nos ponemos a la defensiva y bueno yo se lo dije a la operadora nuestra que cogió esa llamada digo no lo entiendas mal no te está diciendo que no seamos capaces te está diciendo te está preguntando si necesitamos ayuda ¿vale? y en fin insisto súmale el sentido común quedan cinco minutos hoy más perdón gracias Luis determinar el coordinador soy yo ¿vale? está claro y el resto de los servicios provinciales pues se encargarán de esas llamadas extraordinarias insisto nivel 2 o nivel 3 insisto nosotros nos quedamos para la emergencia colectiva y las otras las tienen que retorber en los servicios provinciales y tiene que haber una redistribución dinámica de las funciones transmitir al mando sanitario información y es decir al sanitario que está en la zona dirigiendo la situación que era en este caso el compañero del DECU que fue el que llegó primero y con el que he trabajado mucho y sé que era totalmente capaz para dirigir esa situación puedo a partir del nivel 2 posponer los descansos e interrumpir toda llamada atendida que no sea demanda asistencia sanitaria urgente o emergente esto es otro punto que quería destacar tenemos que hacer una labor de educación sanitaria porque yo estuve el otro día coordinando por la noche y más de 100 personas atendí pero también atendí menos de 20 pacientes y con eso queda dicho todo coordinador coordinador de la emergencia colectiva sus funciones pues tiene que asignar las funciones del operador de activaciones del operador de alerta del gestor de recursos y del operador auxiliar que lo cogerá de otra provincia en el momento en el que estábamos porque éramos solamente 12 operadores ¿cuáles son mis funciones? todas esas ¿vale? y todas estas ¿vale? entonces bueno pues aclarar cómo era el punto de acceso con la información que tenía determinar el nivel e informar a los equipos intervinientes redistribuir las funciones en el CSU alertar a mi director a Juan Chávez alertar al coordinador de asistencia de cuidados del centro en nuestro caso no lo hay y sacar de borde a los operadores para poder coordinar también se hizo informar a los coordinadores de los centros de trabajo en red también se hizo información sanitaria periódica de suceso y vista de pacientes entre aparte de eso decidí también informar al director del servicio provincial de Sevilla porque iba a hacer uso de profesionales de aquel servicio ¿vale? y en cuanto a las herramientas pues hay una herramienta que es una interfaz de coordinación y supervisión que aparecería en el monitor derecho del puesto y que realmente no aproveché yo creo que vamos camino de en vez de tener dos pantallas de tener tres pantallas para poder sacarle más rendimiento a la sala de aquí a nada pues seremos operadores de aviación con tanta pantalla ¿vale? nosotros somos esta sala con dos operadores el operador de activación y de alerta es el mismo el sector de recursos es el otro del operador y me faltó aprovechar un operador auxiliar en otra sala que realmente lo que hacía era recoger información y comunicación con los recursos una vez que haya empezado a resolverse la emergencia colectiva bien en salas con tres operadores eso ocurriría en mi sala a partir de las ocho de la mañana operador de activaciones tiene todas esas funciones y toda esta función el operador de alerta insisto recordar que el operador de alerta y el operador de activaciones es la misma persona en una sala con dos teleoperadores y el operador auxiliar que sale de otra sala de coordinación bueno en cuanto a la activación del vehículo de apoyo logístico la recomendación del procedimiento de emergencia colectiva es que sea o el equipo de emergencia o el equipo de guardia localizada en función de las preferencias que decida el coordinador de la emergencia colectiva ya os he comentado porque tome las decisiones que tome y al final pues utilicé el equipo de guardia localizada más cercano con el técnico que es el que se encargó de sacar esa unidad vale en cuanto a la activa a a cómo se tiene que quedar pues tiene que dejar la unidad si hubiera salido el equipo de emergencia pero perfectamente disponible para cuando llegara el equipo de guardia localizada y el resultado final de la de la emergencia fue este hubo 39 heridos y un éxito de los 39 heridos 22 fueron leves y acordé con el compañero del DECU que eran heridos sin lesiones centrales y es una forma que siempre he tenido de manejar en el trauma las lesiones centrales son cabeza tórax abdomen y pelvis y las lesiones periféricas no me preocupan vale las lesiones de extremidades porque desde un punto de vista hospitalario si se pueden resolver en cualquier otro hospital la si hubiera habido amputaciones que era la opción que se me ocurría es verdad que se hubiera beneficiado de otros hospitales pero tampoco me transmitieron información en ese sentido al hospital Juan Ramón Jiménez derivamos 7 heridos directamente porque tenía lesiones centrales 4 heridos inicialmente al hospital infantalena también con lesiones centrales pero que afectaran especialmente abdomen pelvis es decir evitar las lesiones torácicas y de cabeza priorizar que fueran a Juan Ramón Jiménez esa fue mi decisión lesiones de extremidades las derivé a San Juan de Dios de volmujo y al final fueron solamente 4 tampoco o sea pacientes con lesiones exclusivamente de extremidades solamente hubo 4 que es con el lado a San Juan de Dios de volmujo otro paciente con lesión central importante con un trauma abdominal que al final resulta que afectaba retropelitoneo fue al Virgen de Rocío y otro paciente con una lesión importante al Virgen Macarena bien de los 3 heridos más graves las lesiones que había el trauma abdominal retropelitoneal al Virgen de Rocío una policontusión con un TSE que al final no fue tan grave en el hospital Juan Ramón Jiménez y uno un paciente que estuvo en UCI con un trauma torácico con un bolet costal y con fractura de la rama isquio-buiana os dejo unas imágenes si termino Juan os dejo unas imágenes para para que veáis cómo funcionaron que sería la otra parte que nos faltaría de aquel día que sería la información de los que estuvieron en el lugar y solo cerrar con las oportunidades de mejora que detecto primero reducir esquematizar ese documento para que realmente sea una ayuda cuando estamos pasándolo mal utilizar la pantalla de interfaz que yo no utilicé de coordinación y supervisión insisto tendremos que poner tres pantallas para poder trabajar en la sala de coordinación recordar la posibilidad de tirar de un operador auxiliar en otra sala de coordinación que tampoco hice yo nominar a los pacientes numerándolos en caso de barrera idiomática como era el día aquel que todos los nombres eran extraños y hubiera sido mucho más hábil o mucho más diligente haberles puesto un numerito a cada herido a la hora de organizar y por último es necesario ya a fecha de hoy que la consejería de salud de la junta de Andalucía haga una campaña divulgativa en la que informe a los usuarios cuál es el funcionamiento de una sala de coordinación y cuál es la limitación de recursos de esa manera evitaremos que cada vez haya más niñatos que llaman y niñatos que van desde los 10 años hasta los 70 ¿vale? es decir la gente tiene que saber que los recursos son limitados y que necesitemos tener una información más veraz de lo que está ocurriendo en la escena puntos positivos de la experiencia pues me quedo con la positividad y diligencia por parte de todo el personal implicado y cuando digo todo digo todo ofrecimiento por parte de restos de servicios provinciales en todo momento con una actitud siempre positiva y puntos positivos de la experiencia pues eso casi todo y gracias por vuestro tiempo y espero haber transmitido mis sentimientos de aquel día ya Juan muchas gracias Israel muchas gracias gracias por esta visión general del procedimiento con ocasión del accidente al procedimiento tenemos que volver siempre tenemos que seguir trabajando para ajustarlo desde la comisión de catástrofe tenemos que también hacer una revisión para ajustarlo y intentar siempre pues obtener mayor rendimiento hacerlo simplificarlo y bueno y tenerlo siempre presente ¿no? es verdad que esta situación es tan problemática que no son frecuentes son difíciles de llevar a cabo si no se tiene la calma tú la tuviste esa calma los alertantes no colaboradores los vamos a tener siempre y parece que va en relación a la gravedad ¿no? en muchas emergencias individuales también nos encontramos en coordinación pero eso es parte también de nuestro trabajo de nuestra profesionalidad ¿no? saber sacar rendimiento a eso y bueno y también lo que has comentado yo creo que en el aplicativo de Centros en Red tenemos herramientas que no utilizamos lo suficientemente y tenemos que seguir avanzando también en su conocimiento y en ajustar a lo más posible a nuestras necesidades ¿no? no depender de ellas pero sí que nos aporten toda la ayuda posible así que Israel muchísimas gracias después ya al final si pues supongo que compañeros querrán hacer alguna pregunta y los panelistas también muchas gracias Israel bueno pues pasamos pasamos ahora a presentar a Joaquín Ríos Joaquín muchísimas gracias por estar hoy aquí estás desde Barcelona nos vas a trasladar al 2017 al 17 de agosto al 17 a Barcelona en las que se produjeron esos terribles atentados no solo en Barcelona después también en Cambridge ¿verdad? pero tú estuviste la ocasión de trabajar en las propias Ramblas ¿no? ¿no es así Joaquín? Sí, sí me parece que es lo que nos vas a a exponer de muchísimo de muchísimo interés y te agradezco tu disponibilidad desde el inicio cuando te propusimos que participaras en esta sesión clínica con nosotros Joaquín tu trayectoria profesional ha estado sobre todo en el SEM ¿verdad? me comentas que eres jefe de dirección territorial de Barcelona ciudad que continúas ahora has estado en varias en varias épocas ¿no? y ahora mismo estás tu formación fue en la Universidad de Barcelona y también en la Autónoma tanto tu especialidad de familia ¿no? bueno tu desarrollo de la carrera pero después los másters que has hecho y las diplomaturas de posgrado todo relacionado con trauma y paciente crítico bueno tienes una gran experiencia también clínica y aportas también tu experiencia docente en la propia universidad bueno pues que mejor que tú que estuviste allí el 17A para que nos comente bueno pues este este caos al que hay que adaptarse ¿no? este caos al que tenemos que adaptarnos porque la situación es así y tenemos que llevarla a nuestro terreno lo más posible muchas gracias Joaquín no al contrario gracias gracias a vosotros voy a intentar compartir ¿estoy compartiendo ya? sí vale esta es la primera diapositiva entiendo que se ve bien y se me escucha ¿sí? Juan sí todo bien Kim gracias lo primero perfectamente Joaquín dime agradeceros a vosotros lo primero agradeceros a vosotros porque además mi relación con el 080 en Andalucía siempre ha sido muy buena siempre me he reaccionado muy bien las veces que he tenido contacto siempre me siento un poco como en casa y la verdad es que para mí es un placer como no os voy a decir de poder explicar lo que lo que yo pude aprender ese día en ese momento yo era jefe territorial en Barcelona ciudad del SEM en estos momentos yo he vuelto a la actividad asistencial ya hay varios momentos de mi vida profesional que he pasado a tener épocas de responsabilidad pero la verdad es que lo que es más gratificante de este trabajo al final es ser médico asistencial yo creo que de una unidad de soporte vital avanzado y en eso estoy quiero agradecerte a ti Juan a Manuel a Eladio a Fernando la posibilidad pero sobre todo todos los que ahora estén escuchando la idea es de manera muy porque como le he dado muchas vueltas a esto yo creo que ahora es fácil concretar dar aspectos en los que yo creo que podemos mejorar cosas que se podían haber hecho mejor cosas que se hicieron bien y sobre todo puntos en los que después de darle tantas vueltas creo que es posible extraer algunas lecciones aprendidas con las que se podrá estar de acuerdo o no tentaré ser bastante rápido en cuanto al relato de lo que ocurrió para poner un poco en perspectiva y se entienda las conclusiones después pero me centraré sobre todo en las lecciones aprendidas para cualquiera de los que esté ahora o más tarde visionando o escuchando la presentación no tengáis ningún reparo en llamarme la atención en cualquier cosa que podáis necesitar en esta dirección de correo electrónico que veis aquí o en mi teléfono que no me acuerdo de ponerlo aquí pero que tanto Juan como Manuel como Fernando lo tienen solicitarlo y estoy a disposición de cualquier duda de cualquier cosa en la que yo de alguna manera pueda yo bueno aquel 17 de agosto para ponerlos en contexto el atentado en Barcelona ocurre en una ciudad en la que hay concentración de recursos sanitarios importantes al final hay muchos hospitales de alta complejidad de nivel 3 está Vallebrón está el hospital del mar San Pablo y Belviche en la ciudad de Barcelona pero tenemos Canruti perdón y Clínico San Pablo Mar y Vallebrón en la ciudad de Barcelona y Belviche y Canruti al lado cerca de la red metropolitana más San Juan de Dios para pediáticos hay una dotación muy buena lo digo por poner en contexto también los resultados y cómo se pudieron gestionar las cosas se ha llegado concentración de equipos y de hospitales con alta capacidad y bastante proximidad y además esto ocurre un 17 de agosto que seguramente son los días de menor actividad el 15 de agosto siempre ha sido tradicionalmente el día de menos actividad para el SEM en la ciudad de Barcelona siempre es cuando tenemos menos avisos es el día de menos alertas y de menos actividad esto ocurre un 17 de agosto que es un jueves y además ocurre en un día laborable y a las 5 de la tarde donde todavía los hospitales no han acabado del todo su actividad pero han acabado todos los quirófanos los quirófanos están inactivos en ese momento y el personal todavía alguna gente no ha acabado su jornada otros están lo cual nos deja una situación muy buena en cuanto a la disponibilidad de medios para dar respuesta y el SEM pues habitualmente en la ciudad de Barcelona disponemos de entre 11 o 12 unidades de soporte vital avanzado la mitad con enfermería y la mitad medicalizadas y unas 40 en ese momento eran 39 38 unidades de soporte vital básico eso para ponernos en contexto ¿qué ocurrió? pues como todos yo creo que la mayoría sabréis un el mecanismo lesional fue un atropello múltiple entró yo supongo que el cursor se ve no sé si ve el cursor pero bueno por aquí por donde pone Plaza Cataluña entra un furgón que se se cuantifica en 1800 kilos recorre más de medio kilómetro a través del paseo peatonal de la Rambla es un mes de agosto con muchísimos turistas y básicamente crea lesiones en un área de 22.500 metros cuadrados que vendrían a ser entre 3, 4 o 5 campos de fútbol con lo cual hay bastante dispersión y finaliza lo que sería casi delante del ICE de Barcelona después de recorrer medio kilómetro que es donde al final se acumulan más víctimas por hacer una imagen gráfica para poderos situar mejor esto es el momento cuando todavía no hemos llegado nosotros como veis siempre y llegarán antes fuerzas de orden público que son los que habitualmente están patrullando por la ciudad esto es la cabecera de las Ramblas justo en Plaza Cataluña donde ya se puede ver que a través de las Ramblas está bastante vacío pensar que el 17 de agosto estaba lleno de gente ya se ha vaciado de gente y están empezando a portar la calle las fuerzas de orden público en tanto Mossos como Guardia Urbana la situación que se vivió era esta es una situación que puede ser muy similar a una situación de guerra donde había un silencio que llamaba la atención donde no no se escuchaban gritos ni grandes alertas y una especie de calma tensa en estas imágenes que también ayudan a situarse en el relato si podemos ver que ya se van generando movimientos de personas como agrupaciones como nidos de heridos y esta palabra de nidos la repetiré diversas veces porque creo que que nos lleva a alguna conclusión pero los propios heridos normalmente se van agrupando los que se pueden movilizar se van juntando y los primeros intervinientes la policía también va intentándolos agrupar estas son las la llegada de las unidades de SEM como veis al principio siempre es caos siempre al principio siempre es caos la diferencia en nuestra actuación organizada o no dependerá en cuando logramos convertir esa situación de caos a algo más controlado pero evidentemente al principio siempre hay caos podéis ver ambulancias subiendo por por el paseo encalladas en la parte superior de Ramblas que fue nuestro punto de alerta y de acceso a Ramblas y posteriormente pues con más o menos tiempo se tiende a ordenarlo todo al final siempre está todo ordenado yo creo que lo importante es el tiempo que tardemos en establecer un orden en el caos o en convivir nosotros con el con el caos eso se alarga mucho hasta la madrugada porque al final viene policía judicial vienen los médicos forenses hay levantamiento de cadáveres y realmente se hace prácticamente largo prácticamente fueron 12 horas trabajando en Ramblas y continuando con el relato y los resultados de ese atropello múltiple pues aquí volvemos a ver una situación que se dio en Niza también pensemos que la cabecera de Ramblas como veis en la parte en el margen superior derecho esta Plaza Cataluña que es por ahí por donde ingresa en Ramblas va dejando heridos y fallecidos en todo su recorrido pero se acumulan al final y esto ocurrió en Niza también había ocurrido en Niza el 2016 donde la mayor cantidad de víctimas y de lesionados se dan en la finalización sin embargo nosotros y esto es un punto importante enviamos las unidades por donde empieza la alerta que es en la parte de arriba de Ramblas con lo cual de cara a un futuro pues pensemos que en un atropello múltiple muchas veces donde vamos a encontrar mayor número de lesionados y de víctimas que es al final del trayecto del vehículo utilizado como arma al menos tanto en Niza como en Barcelona es lo que ocurrió e insisto en que se van generando nidos de heridos durante el trayecto aquí aquí has cortado el micro el micro tienes apagado ¿ahora? ¿ahora? ¿dónde me he quedado? ¿te has quedado que al final del trayecto cuando usas un arma como un vehículo es donde más número de víctimas hay? a ver si consigo porque no me obedece vale atrás aquí ¿no? ¿me había quedado? puedes pasarlo así esa diapositiva la has explicado y cuando has pasado a la siguiente se ven cuatro coches perfecto disculpa porque además no podía llegar al micro vale en este momento la actuación nuestra implica montar un centro de mando avanzado que evidentemente se montó un poco posterior a la llegada de las unidades se monta la cabecera de las Ramblas lo cual es correcto y la central nuestra de coordinación se desdobla una parte para seguir atendiendo la ciudad y otra parte para empezar a trabajar exclusivamente sobre el atropello en Ramblas las unidades de SEM tenemos un ya con desde el 2015 tenemos un jefe de guardia que de alguna manera sería el responsable operativo de la ciudad que está de presencia que da soporte a los unidades de soporte vital avanzado y a los incidentes complejos y este realiza un barrido como si fuera una primera célula de evaluación pero también una primera asistencia y evaluación desde la cabecera de Ramblas hasta la finalización del atropello realiza algo parecido a lo que sería un triaje tipo short que en realidad es casi como un triaje binario que después hablaremos y se intentan montar dos áreas sanitarias la la área sanitaria arriba en Plaza Cataluña realmente sí funcionó como un área sanitaria se hizo un triaje meta la inferior donde había mayor víctimas de heridas realmente se montó posteriormente y funcionó pero pero con heridos más graves y fueron pocos pero aquí ya vemos que es algo que se merece la diapositiva que no se entiende del todo muy bien que la mayoría de unidades de soporte vital avanzado se quedaron en la zona central que además hemos dicho que es donde no había la mayoría de heridos y eso fue porque todas entraban por la parte superior y al final es casi inevitable una tendencia a quedarte allí donde te van reclamando por heridos heridos y sin embargo unidades de soporte vital básico que llegaron por abajo sí se acumularon en la parte donde había más heridos con lo cual probablemente la distribución hubiera sido mejor si hubiéramos tenido dos puntos de acceso y si hubiéramos sabido que las víctimas se acumulan más en la finalización del trayecto mortal de un vehículo utilizado como arma Los estudiantes de respuesta no los explico fueron más que correctos porque trabajamos en la ciudad en seis minutos había una unidad de soporte vital básico y a la vez una de avanzada medicalizada y una avanzada con enfermería el hecho de hacer que los pacientes rojos quirúrgicos o sospechas de rojos quirúrgicos salieran inmediatamente incluso antes de ser filiados hizo que en 20 minutos o 25 minutos ya hubiera un paciente en el quirófano del hospital del mar y también es verdad que disponíamos de medios os he marcado aquí que tuvimos hasta 48 unidades con capacidad de traslado 21 de soporte vital básico sacamos 5 unidades de traslado sanitario colectivo y hubieron hasta más de 20 unidades de soporte vital avanzado que si bien es cierto que se contabilizan algunas que vinieron de fuera para hacer los traslados interhospitalarios algunos se teorizaron doblemente seguramente no es del todo cierto que hubieran tantas unidades pero si es cierto que la potencia que había hizo que la ratio paciente unidad de soporte fuera elevada sobre el triaje podéis ver que más o menos encaja el triaje a las 24 horas del que hicimos nosotros teniendo en cuenta que muchos de los que pone arriba como críticos fueron los que enviamos directamente como rojo quirúrgico en los hospitales antes de acabar la tría por decirlo de alguna manera cuando el jefe de guardia hace ese barrido de arriba abajo los rojos quirúrgicos o considera rojos quirúrgicos traumatismos torácicos posibles heridas exsanguinantes o algo esos ya salen directamente porque se disponen unidades al hospital y la ciudad continúa hay 184 movilizaciones de ambulancia igualmente que por eso la central se desdobla que también merece la atención entre ellos hubieron códigos infarto ictus o politraumáticos entre ellos una prioridad cero quirúrgica de un chico que se paró por una barja exsangriante y que recuperó el pulso en San Pablo bueno ahora sí que intentaré ir un poquito más más lento ya puesto en contexto con lo que ocurrió para intentar transmitiros la opinión que tenemos sobre lo sucedido y cómo podríamos mejorar esta diapositiva no sólo los tres temas que los haré sino también el orden cronológico de importancia cronológico y de importancia que deben tener estos tres aspectos para nosotros evidentemente lo primero es la seguridad lo siguiente será asistir a los heridos y lo tercero será el tratamiento de la información no quiere decir que no se pueda hacer a la vez pero nuestra cabeza tiene que funcionar como una sistemática de actuación siempre que es fácil de tener en mente y de aprender y lo que nos marcará muchísimo la actuación es que haya comunicaciones efectivas o no y eso lo tenemos que garantizar por medios técnicos y por entrenamiento entre otras cosas porque tener información o saber qué está ocurriendo y no poderlo comunicar pues no nos va a servir de nada en cuanto al primer aspecto de seguridad nunca podemos dar por segura del todo la escena o al menos no la podemos dar confirmada para siempre mientras estemos actuando y esto es lo que ocurrió si damos por definitivo la seguridad nosotros pensamos que seguramente por automatismos adquiridos en nuestro día a día de trabajar que finalizado el recorrido de la furgoneta ya no había una amenaza acabado el recorrido del atropello mortal parada la furgoneta el mecanismo lesional está neutralizado por tanto la escena ya segura y evidentemente eso no es así de hecho esa furgoneta debía ir cargada de explosivos que por fortuna y por lo que ocurrió en Alcaná de Anzantes no ocurrió pero es que además luego hubo la alerta de un tirador activo que al final no fue cierta pero sí que nos obligó a evacuar toda la zona de Ramblas necesitamos también tener un punto de acceso seguro necesitamos mucha y alta comunicación con las fuerzas de orden público nosotros ahora ya tenemos un proceso de buscar un punto de encuentro de hecho tenemos un código es el 373 que nos modifica incluso en el embarcado en qué lugar nos tenemos que encontrar con las fuerzas de orden público para acceder a algún sitio donde hay alguna amenaza para nosotros y al menos tenemos que tener ese contacto con ellos para decir en qué zona nos encontramos o en qué zona valoramos y también para montar por ejemplo la célula de evaluación que es lo primero que debíamos hacer y que en Ramblas no se hizo como tal o el centro médico avanzado fijaros aquí que cuando damos por hecho que el mecanismo lesional había acabado que llega esa furgoneta hay la alerta de un posible tirador activo que se hablaba en cabecera de Ramblas incluso en Plaza de Ramblas en el corte inglés como ves en la margen de la izquierda hay personal de las fuerzas de orden público de Mossos de Escuadra que están desenfundando arma corta aparte de los que habían con arma larga y si os fijáis en el margen derecho de esa furgoneta que la tenemos rodeada de los vehículos de ambulancia que están bomberos al lado y que podría haber llegado explosivos y que nadie de una manera formal de fuerzas de seguridad verificó que no lo subiera y también el margen derecho os lo puedo ampliar veis que hay personal de Mossos con arma larga o sea estamos trabajando en una situación ¿no? como podéis ver con cuatro o cinco ambulancias alrededor bomberos y policía y sin embargo aquí hay personal con arma larga con lo cual sobre todo la idea es que no demos por hecho en un incidente de múltiples víctimas intencionado que cuando nos dicen la escena segura eso no es reversible vale tengamos en cuenta que sí nos lo han dicho vale pero en cualquier momento puede ser que no sea así de hecho yo retiré todos los efectivos ese día de Ramblas evacuamos toda la zona en mitad de la intervención porque la zona no es segura por la red de tirado efectivo segunda enseñanza que yo creo que también la considero muy importante montamos un centro médico avanzado marcamos una periodicidad de reunión tanto con Mossos como Guardia Urbana como Bomberos nosotros Protección Civil evidentemente estamos a las órdenes de las fuerzas de la fuerza del público y aquí es muy importante la confianza y la comunicación el hecho de que yo en el centro de mando avanzado no tuviera que hablar con referirme a comisario sino que lo pudiera llamar por su nombre decirle Joan en la comunicación de manejo funcional es muy buena porque implica que nos conocemos previamente y es muy diferente trabajar con alguien que no sabes ni qué cara tiene ni quién es que trabajar con alguien que ya has trabajado y que conoces por tanto hay que hacer un esfuerzo entre los que podemos ser responsables en ese momento de gestión de conocernos porque lo hace muchísimo más fácil saber quién manda en un instituto penal va a mandar la fuerza del centro en público y va a ser el máximo responsable que está en el centro de mando avanzado y te implicará también la facilidad de pedir y consensuar el hecho de que nos conocemos previamente por tanto tiene que haber un trabajo previo que puede ser a otros niveles que no tengan que ver solo con los ilícitos o los incidentes de vulnerables víctimas pero tiene que haber un conocimiento previo que ayuda muchísimo a que funcione el centro de mando avanzado y eso marcar una periodicidad porque al final cada uno de los que monta el centro de mando avanzado tiene otras responsabilidades dentro de sus áreas pero en algún momento tenemos que volver a arreglarnos todos y volver a poner toda la información que tengamos en común y las decisiones que se vayan tomando las decisiones que monte sobre todo el jefe del operativo que es policial en común para todos los equipos de emergencias que intervienen yo creo que el consenso de Hartford ya marcó bastante claro cómo actuamos lo primero es suprimir la amenaza lo primero es la seguridad si podemos controlar la hemorragia o no como ya se ha visto ahora en todos los procedimientos de trauma y yo creo que lo tenemos todo en la cabeza se hace y luego se extrae a la zona más segura posible en esto yo creo que si no hay ninguna pregunta hay poco que discutir para mí de hecho el consenso de Hartford ya es del 2013 el 2 de abril del 2013 lo crearon y que implica mucho más que no solo la actuación sino implicar a toda la población a toda la sociedad en ello y de hecho creo que pocos días después me parece que fue el 15 de abril del 2013 que tuvieron los atentados de Boston no sé si habían tenido tiempo de estudiárselo pero sí que lo sabía que lo habían trabajado y que gente que había estado allí tenían conocimiento de cómo era la manera de actuar en esta me quiero detener un poco más porque se ha comentado antes se ha comentado muchas veces la dificultad que tenemos con los procedimientos nosotros tenemos un procedimiento prácticamente de de 70 o 80 páginas ¿no? la gente no se lo sabe pero es que es muy difícil yo tampoco me lo sé los que lo han trabajado mucho hay algunos que han trabajado en un proyecto que hay con Toulouse con el SAMI con el EGALUR que realmente lo han tenido que trabajar mucho algunos se lo acaban aprendiendo pero es complicado entonces el peor momento igual a lo mejor de tu vida laboral el momento más estresante con una situación desbordante y con generar con mayor generación de adrenalina y de ansiedad resulta que en ese momento te tienes que acordar de una manera de trabajar que no es habitual tuya de todos los días y eso los hace difíciles o sea los procedimientos tienen que adaptarse a la necesidad yo creo que si podemos ir trabajando con las rutinas que hemos aprendido habitualmente muchos de nosotros trabajamos en un entorno urbano donde podemos trabajar con 4 o 5 víctimas una colisión de 2 vehículos de 3 vehículos en un entorno no urbano también te da 3, 4 o 5 víctimas probablemente esa agrupación por nidos que hemos hablado nos permite tener una una capacidad de trabajar que puede ser reproducible en estos en estos eventos a algún nivel luego ya agruparemos pero es que es difícil dejar de trabajar como hacemos habitualmente y cambiar y parar el cerebro y decir ahora voy a actuar según el protocolo es muy complicado por tanto los protocolos nos tienen a ayudar a ordenar el caos que encontremos porque encontraremos caos no tienen que ser procedimientos sencillos tienen que ser muy cortos y que además se adapten a la realidad porque muchos de los procedimientos te dicen qué tienes que hacer para ordenar las cosas pero es que la realidad no se deja muchas veces tú intentarás ordenar el caos y el caos te va a poder no vas a poder por tanto necesitas elementos muy fáciles flexibles que te ayuden a trabajar en ese entorno porque tú no vas a convertir en el entorno al orden que quiere el procedimiento eso es imposible y yo he estado dando muchas vueltas de cómo ordenar la complejidad y de hecho la naturaleza tiene una manera que es la estructura fractal y eso no viene a ser más que pequeños nidos repito lo de los nidos de los pacientes de pequeños nidos donde nuestra actuación puede ser parecida a la habitual y esos grupos son los que luego de una manera si reconocéis la fractalidad en la naturaleza que es lo que hacen los árboles para desarrollarse se van coordinando niveles superiores hasta hacer algo más complejo no sé si esa línea es buena pero yo creo que es de las pocas que podemos sin salirnos de nuestra actividad habitual ¿cómo triamos? esto ya lo habíamos hablado con Nervijo Corral a raíz del 11 de marzo en el 2004 y en el accidente de Espaner cuando hay muchas víctimas o cuando hay un ilícito intencionado ¿sí? cinco minutos sí, sí acabo necesitamos hacer un triaje binario y necesitamos ir mucho más rápido de lo que sería un start al final necesitamos saber si es vivo o muerto si está grave o no está grave y hacerlo mucho más rápido porque cuando hay muchas víctimas o cuando hay prisa porque es un ilícito penal necesitamos algo más rápido que un triaje estándar tipo start o incluso tipo short más cosas de aprendizaje nosotros no teníamos rutas establecidas y seguramente hay que trabajar rutas establecidas con las fuerzas de asiento público en caso de Barcelona Guardia Urbana o Mossos los traslados al hospital los ilícitos penales deberían ir escoltados policialmente y tendríamos que generar también corredores seguros para abastecer los hospitales o para abastecer de personal los sistemas de emergencias hospital clínico por ejemplo se quedó sin fijadores externos porque los de su almacén ya los tenía agotados y tiene un almacén que está fuera de lo que fue la zona de jaula de que decretaron los Mossos con lo cual eso se necesita tener trabajado previamente con las fuerzas del público o con los otros intervinientes y otro de las cosas a destacar y que podríamos reflexionar es que nosotros no tratamos tratamos a las víctimas como no agresores a todos claro cuando ves que la población o sea los verdes o los ilesos salían valorados por las fuerzas policiales y sin embargo todos los que eran víctimas de trovello no pensamos que la víctima podía ser también un agresor de hecho se trasladaban con sus enseres con sus mochilas y sin haber sido cacheados seguramente en estos ilícitos penales todas las víctimas deben ser cacheadas y valoradas como posibles víctimas ¿qué pensamos que era necesario aprender a partir de ahí? tener una formación táctica todos nosotros no para entrar en zonas calientes sino para saber actuar porque nos encontraremos que estamos dentro basarnos y asegurar las comunicaciones ya no sólo dentro de los focos entre los diferentes focos tuvimos personas aisladas no comunicadas nosotros ahora al menos en Ciudad de Barcelona disponemos de un de un portátil de igual que tal que cada uno de los de los profesionales técnico enfermero y médico que podemos ser en un soporte vital avanzado medicalizado para poder comunicar entre nosotros y no perder esa conexión no quedar aislados pero tenemos que comunicarnos también con la central de conducción con las fuerzas en el público tenemos que mejorar las herramientas de gestión del registro nosotros tenemos una aplicación ahora para tener en formato informático la afiliación el nivel de gravedad del paciente en múltiples víctimas dedicada exclusivamente a múltiples víctimas que yo creo que vosotros Cero Centro de Andalucía ha venido y la ha visto y se la hemos podido presentar y luego necesitamos que la institución también organice su respuesta interna es decir no solo somos nosotros por ejemplo hay que planificar los días siguientes todo el mundo quiere venir cuando hay un evento así ayudar pero es que alguien tiene que trabajar la mañana siguiente y el día siguiente y necesitamos reorganizar las planillas porque no serán las mismas necesitamos que recursos humanos entienda que también es un sistema de emergencias que logística entienda el sistema de emergencias que seguridad del centro también entienda los sistemas de emergencias necesitamos toda la institución que se organice en torno a la emergencia que ha sucedido en cuanto a la información esto es un relato que siempre hago yo creo que los políticos tienen que entender que es muy importante pero que va después de la seguridad de la asistencia por tanto que no sigan presionando alguien tiene que parar el filtro de presión del político que seguramente deben ser los responsables de los servicios de emergencias porque si no esa presión recaerá sobre la asistencia la bajo para saber cuántos heridos hay como ha porque la información la pide muy de presa esta diapositiva yo creo que es importante que al final ha sido comentado la primera ponencia lo que ocurra lo tenemos que analizar de una manera estructurada tenemos que no hay tantos procedimientos para analizar eventos así pero tenemos que hacerlo de la manera que sepamos para sacar conclusiones retomentarlo y poner a prueba los cambios que hayamos hecho y probablemente la mejor manera de ponerlo a prueba no son solo los simulacros sino los incidentes reales menores nosotros por ejemplo algo tan simple como cambiar de canal de walkie y pasar a comunicarnos en modo de emergencia o de situación de múltiples víctimas quizá lo tenemos que entrenar con incidentes menores pero incluso como un entrenamiento real porque será la única manera que cuando llegue el evento seamos capaces de hacerlo estos son los consensos poblacionales aquí hay que agradecer a Armando Moniaico que lo creó en la subsecretaría de sanidad táctica para SEMES algo parecido a lo que sería el consenso de Hartford que impliquen también poblacionalmente que la gente pueden ser primeros intervinientes las fuerzas de un repúblico puedan ser primeros intervinientes y tienen que saber también cómo comportarse en una situación de riesgo y ya como conclusiones es esto lo que lo que me gustaría haceros llegar que no demos por hecho una situación de seguridad que puede ser cambiante y que necesitamos saber cómo debemos actuar en una situación que tenga riesgo hacia nosotros nosotros no deberíamos entrar nunca a una zona que sea no segura pero la realidad es que nos podemos encontrar Bataclan cambió los atentados de París en Bataclan cambiaron un poco esa tradición que parecía que cuando estaba neutralizado en la amenaza ya difícilmente habría a veces con ETA pasaba que había un segundo foco pero en Bataclan hubieron muchos focos y eso puede ir cambiando con el tiempo y con diferentes también maneras de agredir por tanto alguna formación tenemos que tener para saber cómo comportarnos si eso nos ocurre que los procedimientos tienen que ser suficientemente flexibles y fáciles para atender cualquier situación de múltiples víctimas y que no nos haga cambiar en exceso nuestra actividad habitual tenemos que hacer fácil la emergencia la emergencia la tenemos que simplificar al máximo para poder saber actuar con los automatismos adquiridos los planes de respuesta que activen toda la sociedad lo de las comunicaciones es muy importante no nos sirve nada si no hay buenas comunicaciones yo tuve mucho interés cuando cuando desplegamos en ramblas en que cualquier persona incluso cuando vino la directora de operaciones colocaron un técnico para ella y sin embargo yo iba solo y a mí me era muy difícil comunicarme y transmitir las órdenes o la información que me llegaba disponía de dos teléfonos el mío propio el teléfono de empresa más el walkie y no tenía un técnico que me no caí en pedir yo un técnico para mí para poder facilitar las comunicaciones y una ayuda a las comunicaciones y por último hacer siempre un análisis riguroso con mucha capacidad autocrítica porque al final aprendemos de los errores no aprendemos de las cosas que hacemos bien y es bueno sacarse los errores y sacarse los colores para poder mejorar y no volver a cometer los mismos errores no sé si tenéis alguna pregunta me gusta poner esta foto porque al final es el vehículo que yo tenía con el que me desplacé hasta allí esto fue la manifestación posterior y agradecer también a la respuesta de la población en ese día estupendo y si alguien tiene alguna pregunta pues muchas gracias King muchas gracias por tu excelente exposición yo he anotado un montón de cosas de tus lecciones aprendidas vale yo quiero hacer énfasis en una cosa en lo de la en hacerlo fácil la actividad habitual porque a veces los procedimientos los hemos desarrollado también para llevar a la situación a tenerla controlada y en este caso en Ramblas por ejemplo no hubo ningún muerto en 24 horas más que los que ya estaban fallecidos en Ramblas probablemente eso se debió que los rojos salieron sin triar y eso está fuera de procedimiento estaba fuera de nuestro propio procedimiento y salieron sin triar eso hizo que llegaran muy pronto a los hospitales y eso era un incumplimiento de procedimiento pero una forma de actuar bastante habitual llegábamos había un núcleo de heridos había alguien que realmente era un rojo quirúrgico y salía eso también lo tenía notado porque eso es muy especial tenemos ahora hay una cosa que no varía el trauma sigue siendo nivel 1A el tiempo desde el evento adverso hasta la solución quirúrgica de su problema es decir la mortalidad aumenta conforme pasa tiempo hasta su solución quirúrgica y eso no lo cambiaremos haciendo triajes y procedimientos complicados y eso yo creo es importante pues muchas gracias ahora tenemos un tiempo don Manuel tenemos un tiempo de 10 minutos o un cuarto de hora ¿no? para algunas preguntas ¿te parece? creo que se incorpora el gerente también ¿no? sí buenos días no sé cómo se me oirá porque tenemos una pregunta que imagino que es para Joaquín eso lo ha pasado pero la leo dice ¿cómo se implementa ese código 343 creo que es que ese es el número relacionado con el sitio donde se encuentran con las fuerzas de seguridad? 373 es un código que lo que nos nos marca es buscar un lugar para un punto de encuentro con policía o sea cuando la central de coordinación tiene una alerta como un posible riesgo tenemos un código tenemos un código en el cual nosotros sabemos que no iremos al lugar del incidente sino iremos a un punto de encuentro y eso la central de coordinación nos lo puede colocar en el embarcado también cuando nosotros en el embarcado de la unidad nos dirige al incidente la central si es un un servicio con riesgo un incidente con riesgo nos redirige al punto de encuentro con con Mossos en nuestro caso con Mossos de Escuadra normalmente o con Guardia Urbana con lo cual primero contactamos con ellos antes de entrar directamente en una situación que es posiblemente de riesgo ya os he explicado central de coordinación busca un punto con 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 decir un punto con con Mossos con las fuerzas de orden público y nosotros acudimos allí don Manuel tiene usted más preguntas identificadas pues mira Luis Roberto espera que tengo esto aquí que tengo Luis Roberto quería preguntar a Joaquín no sé si está por ahí no puedo escribir por eso te hablo directamente pero dilo dilo nosotros es una una curiosidad encontrasteis que había tenido tuvo algún tipo de participación las redes sociales de los intervinientes de prehospitalarios y hospitalarios los whatsapp cruzados entre hospital y gente de la calle si eso y si lo hubo si fue para bien o para mal tengo tengo poca tampoco yo creo que había una una red de información que creo que es la que todo el mundo en ese momento seguía para saber que me iban las cosas que era a través de Mossos de Escuadra Mossos de Escuadra tenía una red de Twitter que iba publicando el estado de la progresión del incidente que luego sirvió para informar a mucha gente si sirvió para que los hospitales y nosotros nos nutriramos de profesionales pues en ese caso fue positivo yo creo que nadie atendió a las redes en ese momento pero los que atendieron que eran los que no estamos en el incidente les sirvió para saber las dimensiones de lo que estaba ocurriendo la evolución de eso y cómo se iban acercando a los diferentes hospitales o a nuestra central de no central de coordinación sino la central de donde salen las unidades para poder dar soporte insisto que tuvimos algunos problemas no demasiados en organizar los días posteriores porque toda la gente se queda durante muchas horas a trabajar en el incidente la gente está muy motivada a venir para participar en un evento así pero al final hay que trabajar los días posteriores y hay que montar las panelas eso también es importante voy mirando si me dejo alguna cosa de las que os quería compartir y no yo me parece que no don Manuel tenemos otra alguna otra pregunta que identifiques estoy en ello a mí me uno de los temas que le has comentado de Juan Vargas dice hola solo una pregunta ¿no sería interesante que esta sesión clínica o reuniones online intervenga la policía o policía de tráfico? gracias yo creo que es una pregunta general no es para nadie yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente con ellos en todos los incidentes o los víctimas porque el centro de mando avanzado en Ramblas funcionó muy bien porque nos conocíamos mucho con el comisario que estaba al mando y ahí yo creo que el trabajo previo es importante es verdad que había pasado Bataclan habíamos hecho un simulacro en Gran Vía ahora se hizo otro en Sants antes hablaban de me lo he apuntado aquí porque me ha gustado la de las primeras posiciones cuando hablaba de exhibición o de ejercicio pero ahora que se hizo en Sants un macro simulacro que es lógico que además cuando intervienen muchos los políticos quieren sacar su rédito y a veces parezca una exhibición pero siempre hay cosas que puedes probar con ellos entonces cuanto más participemos conjuntamente con ellos yo creo que mejor si es bueno que estuvieran aquí por supuesto de todas maneras es complementario Kim no sé qué opináis los demás es complementario por una parte se pueden hacer ejercicios de los sistemas sanitarios porque la coordinación interna es muy importante la comunicación la comunicación que ahora quería yo bueno si hay alguna intervención pues la pospongo es muy importante y después también con el resto de los primeros intervinientes y ya no la fuerza de seguridad pero también salvamento contra licencia y salvamento etcétera ¿no? Lo que tú dices todo suma incluso poblacional lo que el consenso de Hartford dejaba claro es que al final el primer interviniente puede ser el señor que esté por allí y el stoplet ¿no? el parar la hemorragia el salvar vidas y saber cómo no exponerse también es importante pero todo suma yo creo claro en nuestro ámbito eso también lo contemplamos Kim porque esto por ejemplo en Huelva que es una ciudad pequeña pues siempre los responsables de los operativos intervinientes estamos en todas las batallitas no voy a decir las grandes guerras pero en todas las batallas cotidianas don Manuel ¿tiene usted alguna otra pregunta por ahí? es que me gustaría que un segundo es que tenemos el vocal provincial de Catástrofes de Sevilla que le voy a dar acceso un segundo estupendo hay José Luis que está ya José Luis que está ya sí tengo audio audio tienes voy a intentar ponerte la cámara pero ya nos vais a perder gran cosa yo lo que quería lo primero agradecerte tu participación Kim y bueno y a Miquel por habernos facilitado el contacto y tu disponibilidad y es que viendo la entrada de la Rambla y en Sevilla que lamentablemente por suerte por desgracia nos gusta mucho juntarnos en grandes concentraciones humanas en espacios confinados y en calles muy estrechas porque son auténticas ratoneras pues este perfil de incidente va totalmente en la línea de lo que puede ocurrir en nuestra localidad tanto intencionado como accidental porque ya ha ocurrido en alguna semana santa que algún extranjero despistado se ha gobiado con la multitud de gente y pum ya ha arremplado lo que pasa es que uno ha quedado en un conato entonces lo que una de las lecciones aprendidas que manejan el impulso que tenemos en las catástrofes o en los incidentes mutuos y legítimas de lanzarnos a atender al paciente que tenemos más cercano y que precisamente a lo mejor de eso debemos de mantener cierta distancia o perspectiva de dar un paso atrás para permitir un orden y un concierto y que no repercuta negativamente en la actuación sobre las víctimas pero también me llama la atención que bueno que al saltaros el procedimiento y hacer una evacuación directa desde el punto de impacto desde la zona roja bueno pues parece que eso no tuvo ninguna implicación en la mortalidad de la víctima entonces bueno que me parece muy juicioso y muy acertado que nos adaptemos precisamente eso a la catástrofe y no que intentemos que la catástrofe se adapte a nosotros vamos no es ni siquiera un comentario es agradecérselo y poner y recalcar los puntos tan interesantes que has expuesto con total humildad y sinceridad muchísimas gracias yo creo que la realidad es muy tozuda José Luis al final los procedimientos en ese momento uno es casi imposible acordarse de exactamente lo que tiene que hacer incluso de cómo se llama porque nosotros cambiamos la decomunación vamos a kilo 0 kilo 1 kilo 2 y eso cuesta mucho lo que tú dices yo creo que sí que uno tiene que tener claro cuando decimos ¿en qué nos ayuda un procedimiento? oiga tiene usted que hacer una célula de evaluación ¿qué quiere decir? oye ten en la cabeza cuando te vas a algo que sabes que es un accidente de múltiples víctimas el primero que llegue se coja un bombero un policía y baje a valorar cuántas víctimas hay eso prefiero eso que no que me diga oiga usted tiene que hacer esto contar yo no entiendo cómo todavía hay procedimientos de evaluación de múltiples víctimas que te hacen contar la frecuencia respiratoria pero si yo a un paciente cuando tengo uno solo a veces si está crítico me pongo a contar la frecuencia respiratoria y a los 15 minutos la tengo que repetir porque es que está pensando otra cosa ¿cómo lo voy a hacer en ese momento con todos? danos herramientas el procedimiento que nos sirvan oye célula de evaluación sí sí porque sabremos el impacto que tiene la gravedad que puede tener eso o sea el primero que llega no puede ponerse los guantes tiene que bajar a ver todo lo que ha ocurrido y al final ocurre eso que el jefe de guardia llega que era una persona con muchísima experiencia Manuel Ruidor llega hace barrido de todas las ramblas y el que ve que se tiene que ir al hospital y tiene una ambulancia se lo lleva al hospital y seguramente eso sí tuvo impacto pero para bien y sin embargo no cumplimos el procedimiento no lo estamos haciendo bien y yo creo que cuando hablaba de esos nidos de heridos yo creo que es más fácil para alguien de los que trabajamos en emergencias trabajar con 4 o 5 heridos aunque no los tengamos agrupados por todos los colores y eso irlo dimensionando conforme sea grande el incidente por esos nidos de heridos me parece más lógico que no intentar ordenarlo todo porque va a ser muy difícil y es que no va a ocurrir no va a ocurrir Muy bien muchas gracias Israel quería intervenir Israel por favor Bueno está ahí poniendo lo de el procedimiento 373 nosotros no tenemos el procedimiento ese como tal Dar a la cámara si ya tienes Lo intento pero me la vi bloquea a ustedes ¿Quién ha sido el perverso? No lo sé A ver ahora Ahora ya está Hay un listo que me ha tocado a mí para que yo no pueda Bueno que que nosotros no tenemos ese procedimiento pero Es un código que tenemos nosotros interno nuestro para decir que no que tenemos un punto de encuentro con fuerzas de orden público que tenemos un punto de encuentro con la policía para no ir al incidente sea alguien armado en un domicilio sea una una reyerta en vía pública no vamos al lugar del incidente sino que quedamos dos tres calles en algún lugar aproximado con la policía para entrar en en célula con ellos ¿no? Correcto Exactamente tenéis un código eso ya lo he hablado mucho lo hablo mucho en formación lo podemos llamar código lo podemos llamar como queramos se trata de llegar a acuerdos nosotros no tenemos ese código pero si tenemos un teléfono que yo hablo con él de la policía y digo mira hay un tiroteo hay un atropello y queremos un punto seguro y lo acordamos con ello no lo llamamos código pero es lo mismo Es eso pero yo creo que se va creando de una manera que ahora ya la gente cuando le pasas un algo que posiblemente te pregunta si hay y eso evita que alguien en algún momento llegue las propias unidades te lo piden oye el punto de encuentro con la policía no me lo has dado y eso es importante porque la exposición es menor o al menos vas con más y la central es la que tiene la información sabrás si es verdad o si por ejemplo policía ya está allí y la amenaza o era un solo agresor y está detenido entonces no hace falta ¿no? pero la información la tienen ellos claro nosotros bueno los andaluces nos gusta hablar entonces más que código es la comunicación permanente con la fuerza de orden público y con 112 y luego respecto a la actuación no sé cómo lo resolviste y ustedes yo por ejemplo con el compañero que estaba en el accidente él no tomó decisiones de traslado hospitalario es decir él no cogió el procedimiento que tenemos para la distorsión hospitalaria sino que se puso contacto conmigo y paciente por paciente fuimos decidiendo cuál era esa distorsión hospitalaria y los momentos en que se hacía pues no sé como no lo has contado me gustaría que lo compartieras y el centro coordinador en el primer momento ya se 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 dobla ¿no? en atender el el incidente de múltiples víctimas y el resto de la ciudad como os digo continuo nosotros de hecho es que en nuestra manera de trabajar habitualmente una unidad no decide el destino lo puede sugerir pero siempre pide con que lo sepa seguro aunque esté yo cuando con mi unidad estoy en la puerta de Vallebrón con un paciente que va a ir a Vallebrón yo no digo salimos para Vallebrón o en todo caso le comunico a la central por una cosa hasta de cortesía es afirmativo vamos a Vallebrón y la central nos decide o sea todos los destinos los decide la central de coordinación que es la que sabe la que ha prealertado los hospitales hay un trabajo previo también que hay que hacer la información es así y en nuestro procedimiento también está así bueno Orestes de Cádiz Orestes tú querías hacer alguna intervención para ir finalizando ya Orestes no le veo la mano levantada la tiene Manuel Ríos le voy a dar paso a Manuel Ríos bueno había preguntado sobre el código por el 343 lo que le he contado yo o a Juan le voy a dar paso a Manuel Ríos por si está ahí todavía esperame un segundo sí hola buenas bueno ¿me escucháis todos? sí sí se oye perfectamente Manuel puede hacer la pregunta bien bueno antes de nada pues felicitar a los tres ponentes la verdad que se ha puesto todo sobre la mesa de la complejidad que supone pues la asistencia a una emergencia colectiva yo creo que nosotros tenemos con la posibilidad de la formación obligatoria en donde todos los profesionales pasan anualmente en una formación obligatoria de cinco horas tenemos que aprovecharla al máximo con el enfoque que llevamos ya desde hace unos cuantos años facilitado también por la empresa de poder integrar esos cursos de formación obligatoria en simulacros para poder organizar bien lo que es la parte sanitaria dentro del simulacro y que todos los profesionales pues se pueden aprovechar de ello y el enfoque de entrenamiento tiene que ser fundamental principalmente en el tema del procedimiento tenemos chuletas yo creo que con esta palabra creo que nosotros no entendemos perfectamente que es una ficha tanto para los equipos asistenciales que si nos es familiar la podemos visualizar sobre lo fundamental del procedimiento en el lo que es el tiempo de desde que se nos alerta hasta que llegamos al punto de encuentro la podemos visualizar en pocos minutos si tenemos ese entrenamiento anual a igual que en sala de coordinación en sala de coordinación a golpe de clic en el plan de catástrofe tenemos también una ficha resumen que la tienen que trabajar cada grupo provincial de una, dos páginas tres páginas en donde si los profesionales están familiarizados porque reciben un entrenamiento anual sobre sobre esa esa chuleta que se tiene en la sala de coordinación y a nivel de los equipos asistenciales pues nos facilita pues la labor en una asistencia de por sí compleja en la que habitualmente no pues no trabajamos diariamente ¿no? que esa es la complejidad creo que tenemos que seguir esa línea creo que es la adecuada aparte de seguir actualizando tanto la hoja de dispersión hospitalaria los teléfonos de contacto con los con los con los hospitales y por supuesto otro punto que ha recalcado que es fundamental pues los puntos de encuentro sobre todo en los dispositivos de gran magnitud pues trabajar esos puntos de encuentro que queden concretamente aclarados ¿no? en tipo feria tipo semana santa y y otro evento que también que es una labor que tenemos que hacer dentro del grupo de catástrofe después es importante también que los directivos sobre todo en los simulacros que en cada provincia pues dos o tres simulacros provinciales de cierta magnitud tenemos ¿no? lo tenemos que aprovechar para integrar tantos profesionales en la formación obligatoria y que también se involucren los directivos que son generalmente los que los que tienen que tomar la decisión la decisión final ¿no? en estas en estas demandas tan importantes pues nada más solamente era agradeceros a todos y bueno pues a seguir aprendiendo de todos nosotros Estupendo Manuel muchas gracias quería darle la palabra a Miguel Muñoz Miguel Muñoz que es el secretario de nuestra el secretario de nuestra comisión perdón un inciso respecto a lo que acaban de decir sobre los simulacros y tal hay una cosa que quiero insistir porque hay pequeños detalles que a veces se nos escapan y en situación de estrés hasta cambiar de canal de igual que cuesta entonces todo lo que sea simulación en situación real nos ayudará si nosotros por ejemplo tenemos un procedimiento por el cual cambiamos a más de 3, 4, 5 víctimas o más de 3 unidades que intervienen cambiamos a otro canal de emergencias si eso lo hacemos habitualmente el día que nos ocurra de verdad lo tendremos automatizado si no es muy complicado o sea podemos llevar chuletas va muy bien pero si lo tenemos automatizado si ese entrenamiento lo hacemos en real también bajemos el número de víctimas con menos víctimas ya pasamos a una situación de inmigración y la gestionamos como tal eso también nos ayudaría mucho ya está muy bien si muy bien que si los andaluces hablan a mí también me gusta bueno vamos a ir terminando dos o tres intervenciones para darle paso al gerente que creo que tendrá la posibilidad de Juan ya veo a Miguel ya veo a Miguel que no lo veía vale es que ya está Miguel cuando quieras buenos días queréis agradecer tanto a los organizadores los ponentes y a los asistentes a esta sesión clínica pues pues su asistencia y demás yo lo único que quería hacer es una serie de apostillas según han tenido los ponentes tener claro por ejemplo la lo que es el trabajar en los simulacros tanto reales como como virtuales entrenar 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 porque es lo que nos va a dar la sistemática de trabajo en cuanto al procedimiento está claro que tenemos que cambiarlo tenemos que depurarlo y tiene que ser más fácil y operativo a su vez de hecho este año se han repartido áreas de trabajo a las diferentes servicios provinciales y creo recordar que el eco charly nuestro lo trabajará Almería en colaboración con el resto de servicios provinciales pero va a ser el coordinador de dicho de dicho trabajo a su vez también aprovechando la intervención de King es cierto que deberíamos de retomar el entrenamiento que teníamos antes en situaciones hostiles de la amenaza directa conceptos como amenaza directa amenaza indirecta todos esos conceptos debemos de de retomarlos tal y como recuege el consenso Hartford aquí en España pues hay varios trabajos como el Ibero y el Victoria y sobre todo la colaboración con otras instituciones hospitalarias y de seguridad y fuerzas cuerpos y seguridad del Estado porque no cabe duda que el trabajo colaborativo va a llevar a buen fin pues la resolución del evento y yo creo que poco más poco más es entrenar 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 y sobre todo otra cosa cambiar la metodología de trabajo en cuanto a triaje se refiere y la importancia que debemos darle a las comunicaciones espero con la nueva incorporación del sistema reja en nuestra empresa pues se vea solucionado en gran medida esos grandes problemas que son fundamentales en la gestión de estos incidentes pues nada más daros las gracias por vuestra asistencia y por escucharme un abrazo así es así es así es así es Miguel tenemos todo mucha ilusión en en que reja funcione y eso ha comentado también y que lo quería antes de que cerrara el gerente que lo quería comentar porque le ha puesto en el chat José Antonio Soto Sánchez la importancia de contar con con las comunicaciones con las radios las comunicaciones para en estas situaciones y todos esperamos que la red de emergencia de la Junta de Andalucía esté en funcionamiento en breve Manuel Ángel ¿querías comentar alguna cosa más antes de que cerrara el gerente? Sí nada yo solamente una de las cuestiones que han planteado ahí con respecto a la sesión clínica que si no se podía hacer con los restos de cuerpos de seguridad se puede plantear una sesión clínica para con ello no hay ningún problema pero esta sesión clínica en concreto era más de aspectos clínicos y una sesión clínica interna de nuestro servicio ¿vale? al que siempre invitamos en todas las sesiones a un ponente externo porque pensamos que nutrirnos del resto de servicios de emergencia siempre es muy interesante e importante pero que eso no quita que podamos hacer otra sesión clínica con los cuerpos de seguridad y bomberos y demás ¿de acuerdo? y además hago ya la propuesta ya que hay alguna un mensaje al respecto que deberíamos hacer una sesión clínica yo lo veo muy oportuno de catástrofe o de incidentes múltiples víctimas al menos una al año ¿no? y aprovechar pues todos aquellos incidentes que se hayan vivido en otras provincias o en otras zonas Juan Manuel una última cosa de las que es que tengo muchas cosas que me ha ido venga King vamos a ver que tenemos que cerrar vamos a ver que tenemos que cerrar tampoco quieras decir todo hoy un minuto te damos un minuto Juan déjalo no estoy de broma gerente estoy de broma no un minutito ya nos vamos no sobre la comunicación es fundamental es importante hay un aspecto que que no no son buenas noticias que cada vez la policía utiliza más los inhibidores y no se puede inhibir las comunicaciones nosotros tenemos una aplicación para afiliar los pacientes darles nivel de gravedad rojo no sé qué por un F que vosotros algunos de vosotros conocéis pero evidentemente en el momento que haya en el simulacro que se hizo el otro día el gran simulacro de SANS de la estación de SANS si hubiera sido real no hubiéramos podido comunicar a través de 4G porque nos hubieran cortado nos hubieran inhibido todas las comunicaciones lo cual es una situación que tenemos que hablar con ellos también porque nos puede implicar quedarnos sin sin comunicación con el centro coordinador y con el registro porque lo que vamos dejando de hacer en papel dependemos de la red y ahí tenemos algo que trabajar también conjuntamente muchas gracias King ha sido un verdadero placer ya te digo ya te digo que ha sido un verdadero placer tenerte muchas gracias Luis Roberto por tu exposición estupenda muchas gracias Israel por la revisión que has hecho tan pertinente y yo creo don Manuel que podemos cerrar ya las intervenciones y que y darle paso a don Fernando que que cierre esta esta sesión clínica Fernando si no sé cómo se me oye porque he conseguido determe en la cafetería del AVE y disculpar que no me haya podido conectar antes porque tenía poca cobertura venía de Madrid y bueno y esto también liado con el tema de la caída de la red corporativa de de todo el SAS y como muy bien decís a ver si se pone en marcha cuanto antes la red digital de emergencia y podemos de alguna manera paliar todos estos problemas y bueno antes de nada quería daros las gracias a Juan Chávez a Eladio Gil a a Manuel de la Cal por lo bien llevada que ha estado esta sesión dar las gracias también a Miquel y a los responsables provinciales de Catástrofes por el trabajo que hacéis que es un trabajo fabuloso ¿vale? el grupo la comisión de Catástrofes es de las comisiones que más profesionales tienen tienen casi 80 profesionales y y bueno es la es la comisión que más técnicos tiene colaborando lo cual es algo importante también para destacar y bueno quería dar también las gracias a los ponentes a Israel a Roberto a King King Ríos que lo hemos estrufado muy bien esta vez porque bueno siempre nos aporta muchísimo y darte las gracias King porque siempre que te invitamos siempre te tenemos a nuestra disposición y eso la verdad es un lujazo solo faltaría Fernando lo que pasa es que esto del mundo virtual me he perdido en Huelva no sé yo si esto lo podemos solucionarlo en futuro bueno bueno la próxima en Huelva no te quepa la menor duda ya buscaremos como seguiremos contando contigo y ahora ahora te ahora diré una cosa de Huelva bueno comentar la importancia que ha tenido este año la formación externa a a los profesionales de los distritos del SAS ¿vale? nos consideran como referentes como no puede ser de otra manera y vamos a seguir con esa formación externa la importancia también de la formación interna este año hemos hemos desarrollado más de 40 simulacros que se dice fácil más de 40 simulacros comentaros que estamos trabajando para intentar en la medida de lo posible constituirnos nuestro centro como como MT1 en ello está trabajando José Luis Lozano Miquel y varios de los responsables de la comisión y ya para terminar comentaros que el año que viene la jornada nacional de catástrofes que organizamos todos los años el año pasado acordaros que fue en Granada con el tema de los incidentes sísmicos la vamos a hacer en Huelva y vamos a abordar los incidentes químicos probablemente sea la segunda semana de abril ¿vale? así que ya os lo adelanto y ya se pondrá a trabajar Juan Chávez y Eladio con todos los responsables provinciales y todos los miembros de la comisión de catástrofes así que nada muchísimas gracias a todos y un placer ¿vale? ¿vale? Gracias.